...está con Piqué. ...pa la pelota desde el córner a la olla. Marquinhos. ¡Mbopé! ¡Coloso para el empate, Mario Alberto! Y todo como en el arranque de esta final de la Champions. Mejor imposible. La maneja de Young. ¡Aplausos, señores! ¡Briganta asistencia! ¡Lo dejan solo! Si lo clavaba era una ovación. Yo creo que le inter... ...se viene con todo en bopé. ¡Ese es penal claro! ¡Lo ha señalado el árbitro penal! ¡Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla! Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡No, papá! ¡Sí, no! En este momento te venís a clavar un gol en propia puerta. ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. ¡Abrazos, alegría, llanto! No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá, las dudas que se sembraron sobre este equipo. No, en este momento no lo piensan, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, ni mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda. Ahora nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo. Tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen.